Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal y esto es Batman, Arkham, Asylum. Recordad que en el episodio anterior lo habíamos dejado justamente aquí antes de escuchar la cinta. Veamos lo que nos quieren decir y quién no lo quiere decir. ¡Hostia, qué mal ha sonado eso, eh! Veamos si encontramos algo por aquí, mira, aún siguen estos dos estudiando. ¿Qué aplicas que soy coño, mis niños? ¡Claro! ¡Cucunas! ¡Joder! ¡Joder! ¡Mierda! A ver cómo hago para romper aquel. Bueno, lo que está diciendo. ¡Ay, mis niños que aplicas que son! ¿Cómo se nota que se están acercando el día de las notas, eh, mis niños? ¡Ay! A ver, supuestamente por aquí abajo, ¿no? ¡Anda! Volví a mi trabajo, pero no podía borrar aquellas imágenes de mi mente. Debería haber sentido repulsión, pero tenía más ansios que nunca por encontrar una explicación a por qué alguien haría algo así. Bueno, ¿os acordáis que os dije que cuando encontrásemos un...? ¡Pasa, eh! ¡Sí! ¡Tú pasa! ¡No pasa nada, eh! ¡Dale más gas! ¡Tete! Bueno, recordáis que os comenté de que cuando saliera otra de estas paredes os enseñaría este. Cara de barro. Bueno, como sabéis podéis poner pausa e ir leyendo poco a poco. Y por hecho que ya lo habéis hecho, que ya habéis leído, eh, pues continuemos. Yo ya lo leeré cuando pueda. Y continuemos. Ah, es el de arriba, ¿no? Ha de ser el de arriba. Que puta de no poder romperlo, macho. Tira para arriba, tete. Ah, pues sí, sí que podemos. Menos mal. El titán debe de producir un efecto distinto en dieta. Sus plantas crecen y pronto estarán fuera de control. Los sabéis. Los sabéis. Los sabéis. Los sabéis de no tener esporas similares a las que usó Yedra para atacar a Gotham el año pasado. Son mortales. Una vaina loca que me llega la gloria A ver Seguramente habéis oído ahora un ruido de una ventana O algo así Es que acabo de cerrar la ventana Porque parece que está en la autopista Hostia, entero y las cejas, ahí, dala Vamos a comprobar una cosa Nada, parece metálico ¿Cómo eliminamos esto? Quiero te abrar, quiero te abrar Nada ¿Cómo se puede eliminar? Ah, libera a Sporat Hay que destruir el núcleo Vale, pues destruyamos el núcleo ¿Cuál es el núcleo? A dormir Cojona Hostia, que son tumbas estas ¿Qué hace aquí? Un cementerio, tío A dormir Joder Mejora Doble Batarán A ver Doble Batarán ¿Cómo mola, eh? Uno, dos Simultáneos Guay ¿Y dónde tenemos que ir a todo esto? Aquí ¡Mierda! Hostia Me cago en la Nos puse en Sporat Vale No, pues continuemos por aquí Se ya ha dicho, ¿no? Madre mía La que se ha liado aquí ¿Pero esto qué es, chiquillo? Me da que no podemos ir por ahí, eh Mirá que ahí no vamos a poder pisar, eh ¿Lo veis? ¡Hala! La que hay aquí montada, tú Carajos, tío Carajos, tío Ah, tío Tengo que buscarme otro trabajo Este me va a matar Supuse que ya venías de camino ¿Qué les pasa a las plantas? Es complicado Déjame adivinar Hiedra venenosa Se ha unido al Joker Lo único que importa Es que puedo impedir que las plantas invadan la isla, pero... Siempre hay un pero, ¿verdad? ¿Dónde tenéis al cocodrilo asesino? He encontrado una puerta en las alcantarillas, pero está sellada Ese monstruo tiene una celda especial Está justo debajo de la sala de traslados En el área de tratamientos intensivos El ascensor baja directamente a unas viejas alcantarillas Le lanzamos algo de carne todos los días Y luego intentamos olvidarnos de él Está encerrado, con más seguridad que el Joker No se puede entrar sin permiso del alcaide Él tiene las claves Gracias, Carajos Quédate aquí y no te acerques a las plantas Te matará ¿No cogimos ya las claves del alcaide? Una planta ha entrado por la ventana y ha cogido al tío que tenía al lado Pues menudo que no ha sido tú, ¿no? Vale, aquí ya estuvimos en su día Eso es cuando rompimos A este ¿Dónde vamos? Ah, tenemos que volver a salir ¿No? A ver Tenemos que ir a tratamiento Que lo más fácil sería Por ahí, ¿no? Bueno, por aquí va a ser más complicado lo acceder Vale Vale Bien Nunca pensé que vería a una planta Una maldita planta Haciendo pedazos a una persona Hola O siente tan afortunado que no has sido tú, ¿eh? Que te emociona Pandan y es una buena Venga ya, tío Me estás comentando ¿Tanto te cuesta en vez de disparar para arriba Levantarte un segundo E irte? ¿Tanto? Dios Se me estás poniendo malo, ¿eh, Batman? ¿Cómo bajo yo de aquí? Solo me queda probar eso Eso Y esto otro A ver No Tira para arriba, tete Uh No Venga ya, tío ¿En serio por una ala te quedas ahí atascado? ¿En serio? Colega Mira, te voy a sacar del juego Y te voy a prender fuego, ¿eh, Batman? Te voy a prender fuego Venga ya Tío, estaba perfecto Vale, pues habrá que soltarse un pelín antes Venga A grandes males, grandes soluciones Es que te he matado Te he matado por penoso Ah, guarda Que por ahí no es seguro Y ahora que maja ella Y que bien viste No me digas que tengo que volver a hacer todo Vale Vale Ahora ¿Cómo que cedemos ahí? Dime tú Batman Supuse que ya venías de camino Siempre hay un pero, ¿verdad? Siempre hay un pero ¿Dónde tenéis al cocodrilo asesino? He encontrado una puerta en las alcantarillas Pero está sellada Ese monstruo tiene una celda especial Está justo debajo de la sala de traslados En el arco De la... Vale Debajo de la sala de traslados Oye Tío ¿Qué me estás diciendo? Si estoy justamente al lado Me lo imaginaba Seguro que hay una otra salida Bueno Vienen a arreglarme ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo?